Tras el desprendimiento de material pétreo que se dio en un punto conocido como la huella en la pared izquierda del Cañón del Sumidero, autoridades navegaron y sobrevolaron el río Grijalva, quienes aseguran que los derrumbes continúan hasta el día de hoy. Durante la visita vimos que el sitio sigue muy activo, el derrumbe fue bastante fuerte, la profundidad del río ahí, estamos hablando de entre 80 a 100 metros más o menos, no sabemos la gran cantidad de material que pudo haber rodado hacia el fondo, pero arriba sí se ve bastante material que se desprendió de la pared y vimos también que hay todavía desprendimiento de pequeñas rocas, no sabemos si al rato pueda presentarse un deslizamiento pequeño o grande o mañana, en fin. Este fenómeno ocurrió en una zona delante del Mirador Los Chiapas. Protección Civil, Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas optaron por cerrar la navegación sobre el afluente como medida preventiva para reducir riesgos entre los visitantes o a cualquier persona que estuviera en el lugar. Existen todavía desprendimientos, estuvimos ahí y se ve la nube de polvo que ya está generando por rodamiento de estos materiales degradados y pues no sabemos qué tanto volumen puede hacer, puede ser poco, puede ser regular o puede ser mucho. Entonces, de manera preventiva se consideró los especialistas del CONAM restringir ese espacio de tal manera de no circular. De manera preliminar, Protección Civil informó que este fenómeno de desprendimiento se debió a un sismo registrado ese mismo martes, aunque otras acciones pueden interferir directamente. La roca, al momento que tiene cambios por temperaturas, por los mismos vientos, pues sufre ya un intemperismo en la roca. Esto quiere decir que ya va teniendo una cierta edad las rocas que se van pulverizando y pues eso por movimientos, no precisamente tiene que ser por un sismo, pues puede haber ese desprendimiento que estamos viendo ya actualmente. Fenómenos que se dan de manera natural en este tipo de sitios que tienen esta característica de paredes verticales. Algunas partes de las paredes y la mayor parte que están de otro vista de vegetación están sujetas al proceso de intemperismo por acción del viento, el agua, la lluvia, la humedad, incluso hasta el mismo calentamiento de la roca puede provocar precisamente este fenómeno de rodamiento y pues se puede desprender una sola roca arriba, pero se da el proceso este de la bola de nieve y al final viene cayendo pues grandes cantidades de roca. No obstante, el interés por reabrir esta zona para el turismo es prioridad debido a que en próximos días se espera el alza de visitantes al estado de Chiapas. Pero sí es importante reabrir por la temporada en que vamos a pasar, pero con todas las medidas estrictas de la prevención y de la mitigación del lugar. Se va a esperar ahorita el dictamen que nos dé la autoridad correspondiente para que ya se pueda reaperturar, posiblemente pueda ser hoy o pueda ser mañana temprano. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.